Con el plan Regreso a Clases Seguro, la Policía Metropolitana de San Juan de Pasto garantiza los entornos escolares seguros. Frente a ese gran ejercicio como es nuestros jóvenes, nuestros niños, niñas y adolescentes. Allí, con este lanzamiento, lo que queremos decirles es que su policía metropolitana estará haciendo diferentes trabajos en torno a las instituciones educativas. Uno de ellos y de las mayores preocupaciones que tiene la comunidad educativa es precisamente los entornos. Prestarles seguridad a los entornos porque allí entendemos, sobre todo en las horas de salida de los estudiantes al mediodía, como digamos un foco donde la delincuencia pueda ser de las suyas y por eso tendremos un trabajo importante allí. 92 instituciones educativas también harán parte del Plan Padrino. Una persona que tendrá interacción directa con las autoridades de los colegios, tendremos una reunión con los diferentes rectores y allí les presentaremos personalmente, quien les habla presentará a los rectores quién va a ser su padrino. ¿Cuál es la labor del padrino? Interactuar con la comunidad educativa, estar hablando con ellos, con los padres de familia, haciendo planes, campañas y también obviamente ante cualquier tema de seguridad poder accionar. Si necesitamos también llevar nuestra policía judicial, nuestras unidades de inteligencia para hacer trabajos en los entornos, lo haremos y ese es el compromiso que tenemos y que hemos firmado también el día de hoy. El microtráfico al interior de las instituciones educativas es otro delito que está en el ojo de las autoridades en el municipio. Gracias.